Intrigada Quiero que vuelvas No sabía en qué iba a convertirse esto No veo cómo puede funcionar lo nuestro ¿Piensas quedarte ahí mirándome embobado? Sí ¿Qué quieres, Anastasia? Esta vez, nada de normas Nada de castigos Y no más secretos ¿Qué quieres, Anastasia? ¿Qué quieres, Anastasia? ¿Qué quieres, Anastasia? ¿Crees que eres la primera mujer Que ha intentado salvarlo? Oh, 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 oh Oh, no, no Oh, 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 oh